Extrañas cosas suceden en el mundo y lo llevamos aquí en Informativo Mundial para todos ustedes. El día se convirtió en noche al instante con nubes oscuras que abruman la ciudad en China. ¿Qué es lo que pasa? La fuerte lluvia en la ciudad de Shenzhou de repente se convirtió en noche durante el día y se expuso una extraña imagen de cielo verde en el área urbana de Shenzhou este 28 de julio. En la tarde, en la provincia de Enán, estaba cubierta de nubes oscuras, truenos fuertes, vientos y lluvias torrenciales. Era día, pero de un momento a otro llegó la noche y el agua se acumuló en muchos lugares de la ciudad. Antes de la tormenta, a rara vez parecía un cielo verde en el área urbana. Medios locales informaron que muchos ciudadanos tomaron fotografías de las lluvias torrenciales. El video muestra que las nubes negras abrumaron la ciudad y llovió mucho en un instante. Una señora llamada Wang, testigo de lo que sucedía, dijo que el sol brillaba durante el día que estaba lloviendo y repentinamente después el sol sencillamente desapareció. Pero, como si el cielo estuviera goteando, los transeúntes no pudieron evitar el asombro. Un internauta en Shenzhou dijo que en un instante estaba oscuro y tormentoso. Alrededor de la tarde eran como las 8 o 9 de la noche, cuando en realidad eran las 3 de la tarde. Todos abrieron destellos dobles y avanzaron a gran velocidad y muchos de los conductores no se atrevieron a conducir. Se detuvieron en el extremo derecho. Esta imagen muestra exactamente lo que nosotros queremos informar. Ven ustedes como el cielo se torna de un extraño color verde. Shenzhou se detuvo temporalmente ante esta situación. El mismo día algunas carreteras acumularon agua y el nivel de agua estaba casi al nivel de las rodillas. Además, el alcoiris de la lluvia apareció extraño, solo verde, en el área urbana. ¿Qué está pasando en el mundo? Cosas extrañas todos los días. Amigos, somos Informativo Mundial llevándote la noticia de todo el planeta. No olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el próximo video.